Bailando al Kürimazar Gokutu 1,2,3,4 1,2,3,4 La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Bailando, bailando, bailando. Yo le voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro que está enloqueciendo, me va saturando. Ella camina como charanguera, ella vacila como charanguera, ella se mueve como charanguera, de arriba pa' abajo, de adentro, pa' afuera. Ella camina como charanguera, ella vacila como charanguera, ella se mueve como charanguera, de arriba pa' abajo, de adentro, pa' afuera. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró, me lo paró, el taxi. Me lo paró, el taxi. Me lo paró. Un tubaço. Vamos y grita, si tú quieres, un tubaço. Un tubaço. Un tubaço. Un tubaço. Vamos y grita, si tú quieres, un tubaço. Un tubaço. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo. Vamos con el ritmo.